Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, ¿estamos listas para cocinar? Sí, hay Maya. ¿Falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Maya, Fatima, Jaya. ¿Quién? Hazel, Sofía. Fernanda is here. Hi Fernanda. Good morning, Fern. Are you ready to cook, Fern? ¿Estás lista para cocinar? Sí, vamos a cocinar. Ok, girls. La hielo, la hiela, masa y agua. We are going to start by saying, ¿qué decimos al principio? Good morning. Very good. We have to say good morning. So, let's see. Let me get ready. Okay. I'm getting ready. So, here it is, our classroom. So, now, that's me. Ahí viene la me. Okay. So, now we are going to say good morning. But I wanted to listen to you and I wanted to watch you dancing. Hoy es Friday. Así que hay que bailar, hay que cantar porque es Friday. Okay. Very good. So, let's begin. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. One, two, one, two, three. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? ¡Gracias! 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 Muy bien. Así no la podemos ya. My goodness. Ya llegó chofe. Ok, ok. Wait a minute. Ok. Hi Hazel, Sofia. Welcome. Ya vino Hazel. Ya vino Hazel. Ya vino Hazel. Very good. Ok girls, now we are going to go back. And now we are going to talk about the days of the week. Ok. The days of the week. So you have to remember that the days of the week are seven days. Like this one. And the song says Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And what day is it today? ¿Qué día es ahora? Today is Friday. 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 Yeah. Today is Friday. So Saturday and Sunday we are going to rest. No homework. No connections. No teachers. No school. So we are going to rest because it's going to be Saturday and Sunday. Ok. Very good. So now girls, we are going to have a little action. Ahora las quiero ver moverse. Pero en serio las quiero ver moverse. Ok. ¿Sí? For all of you. Now listen. I'm going to play a song y quiero que me prometa que va a ser todo lo que dice la canción. We are going to turn around. We are going to move one side, the other side. We are going to kick like this. Like this. Con la piernita. ¿Sí? So I need you to listen and watch. Ok. Ready. The action song is me. Bye. Bye. The action song is me. Everybody get up. ¡Gracias! ¡Gracias! We're going right We're going left We're going up We're going down Don't stop, baby, bot This is how you do it Baby, baby, bot Raise your arms Turn around Kick your legs Now shake Don't stop, baby, bot This is how you do it Baby, baby, bot Twist, twist, twist And jump in place This is how you put a smile on your face Twist, twist, twist And jump in place This is how you put a This is how you put a This is how you put a smile on your face Baby, baby, bot Bot I got tired Sí me cansé un poquito Ok, now girls, now we are going to listen to some about the topic of today, del tema de ahora, ¿sí? Así que póngale atención a este video. Vamos a descansar porque ya no se acercan. Ok. Quédate. Cómo, cómo, cómo. Red. 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 Red, red cherry. Red, red tomatoes. Red, 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 red. Where? Here. Red strawberry. Where is green? Green. Green! Green! Green, green apple. Green, green kiwi. Green, green, green green! Where? Here! Oh green! Where is yellow? Yellow, yellow! Yellow banana, yellow, yellow lemon. Yellow, yellow, yellow! Where? ¡Suscríbete! 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 Ok, girls. So now let's see. You see, this song was about fruit. Sí, sobre las frutas. Que tienen many, many, many colors. Tienen muchos colores. Now, do you like apples? Do you like apples? Yes. ¿Le gustan las apples? Yes or no? Yes, yes. Hágame así. Si es no, hágame así. No, no me gusta. Yes. Marielena, that's not. Don't like. He said, Sofia, like apples. Paola, do you like apples? Yes or no? Yes. María Fernanda, do you like apples? Yes or no? We don't know. Now, do you like oranges? What about oranges? ¿Y las naranjas? Yes. Me too. A mí también me gustan las oranges. Very good, Fernanda. And what about bananas? Sí. I like bananas too. Very good. And María Fernanda too. Yay. Excellent. So now, girls. All these fruits we like, todas estas frutitas que nos gustan, crecen en las plantas. Sí. Crecen en los arbolitos. Sí. Ahí crecen. Entonces, fíjese bien. Así como está en su libreta. Hoy tiene como tarea terminar esta página. Si usted se fija, ¿a dónde están las apples? Están en el arbolito. They are on a tree. Ahí crecen las apples. En los arbolitos. And what about, for example, this one? Look. These are all trees. Todos estos son árboles, son plantas. Apples, crepes, bananas, and coconut. ¿Sí? Todas esas frutas que nos gustan para comer con el cereal. Lo comemos en el snack. La papita que nos pone mamita en la sopa de pollito. Todo viene de las plants, de los trees, y de las plants, y de las plantas. Bien. Ahora, le pregunto una cosa. Cuando su mami le da a usted una apple porque usted tiene hambre, usted le dice thank you. Le dice thank you usted a mami. Sí. Ah, muy bien. Sí. Y cuando mami nos da una banana porque tenemos hambre, le decimos thank you a mami. O a daddy. Le decimos thank you. Sí. Y mire, cuando nosotros pedimos algo, decimos please. Y cuando nos lo dan, decimos thank you mami, thank you daddy, thank you sister, thank you brother. Tenemos que decir thank you. So, it's like bear. Es como el osito. ¿Se recuerda usted de la historia del osito? El osito. El osito, the bear, says thank you to mami for everything. Por todo. Le dice thank you. So, we are going to pay attention to the story. Okay. Okay. Ah, no. I'm sorry. I said no, we already dance. Ya se lo bailamos. Let's see. No, it's not. No quiere el osito. But do you remember the story about the verse? ¿Se recuerdan que el osito decía thank you? Decía cuando le daban algo. Siempre decían thank you. Okay, chicas. Ahora vamos manitas a la obra porque la historia no salió. Sí, no salió. Okay. So, now. Now. Manos a la obra. Llegó el momento. Okay. Chicas. Pónganme atención. Nos vamos a ensuciar las manitas. Usted no se preocupe si se ensucian las manitas. Okay. Porque se puede limpiar. No se preocupe. Ahora. Vamos a hacer un chequeo de materiales. Como siempre. ¿Verdad? Vamos a ver. Mire. Yo tengo un mantelito para poner en mi mesa. ¿Sí? Yo tengo un mantelito. Muy bien, Paola. Excelente. Mire. Tengo mi bol. Así como el que tiene María Elena. Para mezclar. Porque ahí voy. Eso. Muy bien, Paola. Fernanda. ¿Fernanda is getting ready? Agua. Very good. Tengo mi polvito, que es el que voy a poner en el bol. Para poder mezclar. Tengo mi water. Tengo mi agüita. Agüita. Mire, mire. ¿Quién ha venido a comer ahora? Little Teddy. El pequeño Teddy. Ha venido a comer. A él le voy a hacer la comida yo ahora. Le voy a dar de comer al Little Teddy. Le voy a dar de comer al Little Teddy. Le voy a dar de comer al Little Teddy. Okay. I have my place, tengo mis platitos donde voy a poner las pupusas, los taquitos, el pastelito que voy a hacer ahora, así es que vamos a comenzar, bien, chicas, y tengo papelito, por si me lleno mis manitas, me limpio en el papelito, ok, let's begin, comencemos, mami is going to help you, mami nos puede ayudar, pero usted tiene que meter las manos, eso sí lo tiene que hacer usted, ok, first of all girls, vamos a poner un poquito de polvo en el bol, mami ya sabe cómo hacerlo, porque ella prepara las pupusas y las tortuguitas en casa, verdad, vamos a poner, aquí mire ven, vamos a poner, mire así, ahí está, ve, sí, mi apodo, very good Paola, very good Fernanda, now we are going to add some water, vamos a agregarle un poquito de agua, no toda, mami sabe cuánto, mire, add water, sí, y ahora que tiene el water, ahí, ahora que tiene el agua, ¿qué vamos a hacer? ¿qué necesitamos hacer? Ahora a ensuciarnos las manitas, meta sus manitas y comience a revolver, we have to mix, very good Paola, you are an expert Paolita en María Elena, tú Fernanda, you are almost ready, hey Hazel, come on Hazel, don't be afraid, no tengas miedo Hazel, so I'm going to do mine, like this, sí, very good girls, very good, move your fingers and mix it, if you need more water, put it more, mami le va a poner más, mami le va a poner más y necesita más agüita, excellent, come on Hazel, don't be afraid, después se limpia mi amor, very good, move your fingers, move your hands and mix it all, perfect, Marielena, very good, very good, see, very good, come on Fernanda, hey Marielena, perfect, perfect, ahí mami le va a ayudar y le va a decir cuando ya está ready, para comenzar a hacer el cake, we are going to make pupusas and we are going to make some tacos too, little teddy is very starving today, el pequeño teddy tiene mucha hambre, así que tengo que hacer mucha comida yo, yo también, sí, muy bien, chicas, you are so expert in this, qué expertas son en esto, chicas, mire ya la mía, ya está quedando, ven, sí, ya no se pega, sí, like this, mine is ready, I guess, yo creo que la mía ya está casi que lista, mire, sí, 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 mire ya está, 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 m Excelente, muy bien Fernanda You are enjoying cooking Te está divertiendo, ¿verdad Fer? Muy bien Now mine is ready Sí, ya la mía ya está lista Sí La de Fernanda, como la de Fernanda También is ready Look Hazel, are you ready? Very good, María Elena Come on María Elena, let's do it Come on María Elena, luego te lavas las manitas ¿Sí? I'm going to wait for you Voy a esperar a que usted esté lista Very good Paola y María Elena Y Fernanda I guess Fernanda is ready María Elena, nice Look at me, I'm ready Very good, Paola Look, mine is ready La mía está lista Are you ready, Garis? Yes Ok, now we are going to make an exercise If your dough is ready Sí, su masa ya está lista Primero la vamos a hacer así Like a ball Como una bolita Mire, primero una bolita grande Grande A big one Big one Now, see what I'm going to do I'm going to stamp my fingers Voy a estampar mis deditos Aquí Mire, ahí van a quedar Voy a hacer un retrato De mis fingers So, pongo Uno Primero Oh Va a seguir trabajando con eso Mira lo que va a hacer Look Now my fingers are there Mis deditos están ahí Mira lo que va a hacer Mira Ok Stamp your fingers Two Three Stamp your fingers Stamp your fingers And press Ahí están mis fingers Eso Look Más, más, más Very good Now La volvemos a mezclar Let's mix again Volvemos a mezclar And now let's write with the other hand Ahora estampemos los otros deditos también Ahora la otra mano dicen eso The other hand too So La otra mano One little finger La otra mano Two little fingers One Three little fingers Four And five And press There they are Ahí quedaron ya mis fingers Miren ¿Sí? ¿Sí? Let me see your fingers Sí Come on Hazel Very good Fernandita En Paola Nice Excellent girls Now we are ready to make our pupusitas So now Liz Using your plates Usando sus platitos Primero vamos a hacer unas pupusitas ¿Se les antojan de queso o de frijol con queso? Como usted quiera De queso, de frijol con queso Como usted quiera Miren Vamos a agarrar una bolita chiquita ¿Ve? Una chiquita Little one Y la vamos a hacer así ¿Ve? Así ¿Ve? Así Bolita Let's make a bowl Very good Now Pat 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 ¿Cuántas pupusas quiere? Mr. Little Teddy is very starving. So I need to make at least three. Vamos a hacer al menos tres pupusitas. I got one. Se la voy a poner en mi platito. Mire, aquí tengo one. Una, one pupusita. Now let's make another little bowl. Very good. Let's round and round first. Let's make a bowl. And then you have to pat, 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 and pat. Make it round. Use your fingers. Nice, Paola. Let me see. Mmm, delicious, Paola. Let's see, Fernanda. Very good. Fernanda and Hazel, Sofia, and Marielena. Perfect. What a beautiful pupusas. Qué lindas esas pupusas. Pat, 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 and pat. Pat, pat, pat. Delicia. Delicious. Mwah. Delicious pupusa. I got two pupusitas here on my plate. Very good. Very good, Fernanda. Now I'm going to show you how to make a taco. See? A taco. Look. We are going to make a bowl. A bowl. Round and round and round and round. No. Así no se va a... Así. Mira. Now we are going to... Pat. If you can, you can do it on your table, too. Si ustedes quieren, lo pueden presionar en su mesita. Sí. Para hacer el taquito. ¿Ve? Like this. This. Now we are going to roll over. Lo vamos a enrollar. Ahí va el taquito, ve. Ahí va el taquito. Ahí va. It goes. Ahí va, ahí va, ahí va. Now I got a delicious taco for Mr. Little Bear. So I'm going to put it on a plate. Aquí está mi taquito. Mire. Very good. Si? Very good. So I'm going to make an extra taco for me. Voy a hacer otro taquito para mí. So I'm going to make a bowl. And then on my table, I'm going to spread like this. Like this. And then I'm going to roll it, roll it, roll it, roll it, roll it, and roll it. Two taquitos. Now I have two pupusitas en tu taquito. Oh, sí, Mr. Little Teddy is going to be so happy. Va a estar muy feliz, Little Teddy, porque tiene mucha comida. Pero también yo le quiero hacer al Little Teddy un pequeño cake. Le voy a hacer un cake. ¿Se acuerdan que a ustedes les gustaba hacer cakes allá en el colegio? Con la Play-Doh. Enseñenle a mami y a daddy los cakes que hacían ustedes en el colegio. Hagan un cake, así como el que hacíamos en el colegio, en la school. So, delicious, Paola, delicious. So, miren, vamos a hacer one ball. A big one first. Primero una big one. Big. ¿Sí? Now let's make another one. And make a cake. Hagamos un cake para mami. Sí, hagamos un cake para mami. Que quede bonito ese cake. Pero no le digan. Shh, va a ser sorpresa. Shh. No le digan que le vamos a hacer un cake. Sorpresa. Surprise. Mire, ahí va mi cake, ve. Qué delicious. Se va a ver mi cake. Now one more. One more. One more, one more. Miss. Hola. Hello, hello. Shh. Sí. Look. Sí. A surprise for mami. Do not tell her. No le digamos a mami. ¿Sí? O para daddy. Shh. Es un secreto. Es un secreto. Sí. Muy bien, Fernanda. Very good, Fernanda. Look at my cake. Le voy a enseñar mi cake. Mire. Ahí va, ve. Mire. Delicious food. And if you want, you can decorate your cake. Puede decorar su cake. ¿Sí? Con bolitas más chiquitas. Like this. You make little bones. Bolitas chiquititas with your, the tip of your fingers. Con las puntitas de sus fingers. Mire. Like this. Y lo vamos a decorar. Le vamos a poner una bolita por aquí. Y ya vamos a traer al Little Teddy para que coma, porque tiene mucha hambre el Little Teddy. Vamos a ponerle otra bolita por aquí. Very good, Paola, Hazel, María Elena, en Fernanda. Very good, Fer. Fer, le vas a dar de comer a tu muñequita, Fernanda. Sí. Little, little balls. Mire, pequeñas, pequeñas bolitas así, ve, chiquititas. And let's put it on your cake. ¿Sí? You decorate. Decórelo. Enséñele a mami, a daddy. Qué bonito le va a quedar ese cake. Oh, a María Elena. Let me see. Nice, María Elena. Very good. Look at mine. Las mías también están sucias. Mira, María Elena, don't worry. It's okay to be dirty. Está bien ensuciarse las manos un ratito. Then we have to wash our hands. Luego nos vamos a lavar. Sí. ¿Sí? Very good. Muy bien. Very good. En María Fernanda. Mmm, delicious. María Elena, delicious cake. It's a secret. Cuando usted tenga listo su cake, usted le va a decir a mami, happy birthday to you. Y se lo da a mami o a daddy. Happy birthday to you. 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 Very good, my girls. Nice. Nice. Delicious, Paola. Mmm, delicious. Ahora cántele, mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday para mami o para daddy. Y así, una niña. Happy birthday to you. What's going on? ¿Qué pasó, Paulita? Ah, entonces vamos a cantar. ¿El qué vamos a cantar? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Mira, Paola. Paola, hace uno nuevo, mi amor, que te quede delicious. No te preocupes, haces otro. Sí, haces otro. Bien, ahora fíjense bien. Little Teddy is coming to eat. Ahora Mr. Little Teddy va a venir a comer todo lo que le hicimos de comidita. He's so happy. Sí, ahora Little Teddy va a estar happy porque va a venir a comer. Y le voy a dar a Little Teddy. Ay, wait a minute. Si usted tiene ahí, puede ocupar sus cubiertos también. Mira, Little Teddy le vamos a dar un fork para que coma, para que parta su pastelito también. O las pupusitas. We can do this. Podemos partir nuestra pupusita in a small piece. Miren, en un pedacito chiquito, eh. Mmm, delicious. No nos la podemos comer, ¿verdad? Solo estamos jugando. Delicious, Mr. Little Teddy is eating his pupusas. So, very good, girls. Okay, girls. Now, our class is about to finish because of the time. Por el tiempo, se nos está agotando el tiempo, se nos está terminando ya la clase. You can continue playing. Usted puede seguir jugando a la comidita. Siga jugando. Haga pupusas. Haga tacos. Haga cakes para mami, para daddy, para brother, para sister. Y siga jugando usted con la masita, ¿sí? Haga taquitos. O puede hacer las pupusitas. O puede hacer otro cake. ¿Sí? Y siga jugando. We have finished our class today. Hemos terminado nuestra clase de ahora. Así que, un aplauso por Paola. Un aplauso para Paola. Mi ame Madea. Ah, ¿qué pasó? Mi ame Madea. ¡Qué linda! Miren, chicas, ¿y cómo se llama el país donde vivimos? ¿Dónde vivimos? El Salvador. El Salvador. El Salvador. Ya la otra semana, ya la otra semana vamos a ver la bandera también, ¿verdad? Ya tenemos que ir poniendo la bandera de El Salvador. Muy bien. Goodbye, goodbye. See you again. It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to say goodbye. I have so much fun. And you have so much fun. We all have, have so fun. And now we say goodbye. Goodbye, goodbye. See you again. Bye-bye, girls. I love you. Bye. 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 Un beso para todas. Bye. Bye-bye. Bye, Mary. Bye, Aiselle. Bye, Per. Mua. Mua. Mua.